Mi nombre es Alejandro Vera Guzmán Ahorita vamos a ver el proceso más o menos de cómo se hace una máscara de diablo Tenemos que buscar un pedazo de madera La otra es madera de aguagüete O sabino como comúnmente se le dice Ahí ya se tiene que cortar Para ya sacar este Un pedazo de madera De aquí vamos a sacar ya la máscara Si quieren barba pues ya se le pone su barba De aquí es donde sale todo Ya para terminar Con una obra como la que ven ustedes bailando en las fiestas tradicionales Y ya tenemos una máscara que ya está casi para Echarle el blanco de España Porque el blanco de España es una capa De aguacola Y el blanco de España que es un polvito Se revuelve y se cubre Para tapar todos los poros Y se pueda pintar y quede lisita Por ejemplo estas ya están listas para pintar Ya se lijaron Ya se le taparon todos los poros Es como si quisiéramos revocar una casa Pues le tienes que hacer la fina Para que quede lisita Y ya este es el otro proceso Las orejas las hacemos por separado Las orejas se hacen por aparte Porque ya se pegan Se pegan las máscaras Por ejemplo aquí ya está Ya recorté una Y así van terminando Y así van terminando Digamos que una máscara Para trabajar una máscara Y aquí va Ya vamos trabajando una Esto se hace con las gubias Las gubias Y formones que ocupamos Para tallar Y así a golpe de paso Vamos quitando Todos los pedacitos Que nos van sirviendo Para dar las figuras A todo lo que es El trabajo de una máscara Aquí por ejemplo Estos son los cuernos Son cuernos que nosotros Limpiamos y los arreglamos Para ya ponerlos Y que se van bien Estos son unos cuernos De toro Digo de borrego Son cuernos de borrego Estos cuernos de borrego Estos cuernos de borrego Ya están ensamblados Y ya están listos Para ponérselos A una máscara El otro procedimiento Es la pintada De ahí ya pasamos Al área de pintado Donde ya Se les da el acabado A las máscaras Nosotros Empezamos a dar Los acabados Con pinturas al ollo Que son las que nos ayudan A darle Los encarnados Por ejemplo Esta es una máscara El rey Que me encargaron Y ya estamos Pintando ya Lo que es el color carne En proceso También De que Que le demos El acabado Final Después de Después ya se les ponen Sus pestañas Pestañas Están hechas De pelo de toro Que es lo que les hace Ver más reales Pero así ya Más o menos Va quedando Una máscara Ya de Cuando ya lo estamos Pintando ya El acabado Final Y acá Como estas Como estas Serabas Ya 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 Ya